La Escuela de Organización Industrial y Simo Network se unen para ofrecer un espacio de actividades, el Open Green de Simo Network, orientado al networking y a prescribir tecnología para la empresa. Open Green incluye un completo programa de acciones para que los asistentes, además de conocer las últimas soluciones tecnológicas, puedan compartir experiencias con otros profesionales o expertos, o incluso conocer qué tecnología puede ayudar a mejorar la competitividad de una empresa. Concursos, demostraciones, presentaciones, conferencias, talleres o área de bloggers son algunas de las iniciativas que sorprenderán a los visitantes de este espacio innovador y, además, muy entretenido. Open Green es un espacio abierto donde estamos permitiendo la participación de muchas instituciones, de muchas empresas, de mucha gente que tiene algo que decir. Va a haber un montón de empresas que van a tener cosas que decir y porque vamos a llevar actividades que no se han hecho hasta el momento, porque vamos a hacer un área donde el networking, donde el trabajo en red, el conocer gente es lo más importante. O sea, va a ser absolutamente todo, es en formato flash, es un formato muy, muy rápido, muy vivo y bastante, bueno, yo creo que va a ser entretenido. A mí me encanta, por ejemplo, el foro de inversión. Es un foro totalmente atípico, donde en lugar de esconder los proyectos, de ocultar números, de ocultar cosas, pues los enseñamos todo. Actividades más o menos entretenidas, pues mobile doc, grabar un concurso de vídeos grabados con el móvil, un encuentro de empresas de economía social vinculadas a TIC, la mayor parte. Lo que buscamos es fomentar el networking. Vamos a forzar a que la gente se presente unos a otros. Estamos intentando que todo el mundo mire a todo el mundo, que todo el mundo sepa quién es el que tiene al lado y que al salir se tomen un café juntos. Vamos a poner a disposición de los emprendedores con una cita previa, simplemente diciéndonoslo, pidiéndonoslo a través de la web, vamos a dejarles, a permitirles tener una consultoría específica, una asesoría con un especialista. Vamos a tener algunos talleres donde con mecánicas que ya no son nuevas, con procedimientos, metodologías que ya tenemos bastante testadas, surgen ideas. Donde se junta la gente, se hace estilo brainstorming y similares y te hace estrujarte un poco la cabeza y sobre todo comparar las ideas con el de al lado. Vamos a tener ese tipo de talleres y vamos a tener ese tipo de espacios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.